bueno vamos a hacer un pequeño ejercicio que va a ser hacer como una especie de figurita con el creeper de minecraft vale o sea muy muy sencillo por lo tanto pues casi que voy a hacer en bloques cad en opciones colección simple de bloques es decir que lo podríamos hacer con los bloques más simples y con chavales más pequeños vale simplemente se trata de hacer unas referencias a un sistema de coordenadas entonces lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño cubo en mi caso va a ser de 2 x 2 x 2 por ejemplo no centrado y este pequeño cubo que obviamente vamos a poner de color verde vale lo voy a desplazar para formar primero lo que sería la cara del creeper no entonces yo creo que con desplazarlo 4 en el eje y y uno en el eje x para va a llegar vale puedo poneros ahora un poquito el dibujo en el que me estoy basando que más de un dibujo que hizo mi hijo en una hoja cuadriculada luego lo pasen que es que y por último pues le puse medidas no creo que fue con libre office draw como hice las acotaciones ok vale tenemos aquí el primero de los ojos de nuestro creeper vamos a duplicarlo y vamos a cambiar ese trasladar porque lo que voy a hacer es trasladar este punto otros cuatro más es decir que lo voy a trasladar 5 en el eje x muy bien tengo los dos ojos de mi creeper vamos con lo que con otra parte de él así tipo nariz vale pero de esta vez en vez de trasladarlo 4 en el eje y lo voy a trasladar pues un par de ellos menos es decir 2 en el eje y y en el eje x sólo lo voy a trasladar 3 vale vale me falta aquí ahora un pequeño anexo como si fuera aquí la cara de este creeper me apetece más hacer así la cara y después rotarla creo que por simplicidad de pensamiento aunque pensad que para todos estos ejercicios lo puedes hacer de muchas formas diferentes bien en este caso el cubo va a ser medida 1 en el eje x lo voy a trasladar efectivamente 3 en el eje x y sólo 1 en el eje y a ver qué tal vale creo que 2 en el eje x perdonad vale duplico y ahora lo voy a trasladar tengo lo que sería pues una cara de un creeper vamos a coger y vamos a hacer una unión de todos estos bloques vale de momento no voy a introducir las funciones aunque lo podemos hacer al final vale al final del vídeo o que ya tengo en la cara de mi creeper ahora lo que voy a hacer es pues realmente el cubo que va a tener destacada entonces voy a sacar un cubo que va a medir 8 en el eje x 7 en el eje y y vamos a meterle pues 8 en el eje z muy bien lo puedo subir o lo puedo bajar como vosotros queráis yo un principio creo que lo voy a bajar vale y lo voy a bajar pues cuántas veces pues tal cual menos 8 vale menos 8 no menos 6 porque porque ahora lo que voy a hacer es una diferencia voy a restarle la cara del creeper al cubo del creeper y ya estaría de acuerdo ahora tengo que rotarlo con respecto al eje x lo va a retar con respecto al 0 0 0 no entonces que os parece si lo subimos un poquito lo subimos un par de ellos más para que me quede al medio y ahora lo roto vale vamos a ver si así me queda centrado como yo quiero vale tenemos el cabezón de nuestro creeper ese cabezón si queréis pues lo vamos a mover lo vamos a mover todo lo alto que vaya a ser este clip entonces 4 creo que son 10 lo voy a mover 14 en el eje z después ya miro vale a ver si me equivoco no me equivoco que todo puede pasar vale muy bien ahora voy a hacer pues el cuerpo del creeper el cuerpo del creeper lo voy a hacer con un cubo de para que esto no me moleste demasiado voy a contraer este bloque vale muy bien un cubo que tenga pues 8 de ancho en el eje x en el eje y quiero que sea 4 y en el eje z pues quiero que sea 10 no centrado ok muy bien voy a si os parece pues lo centro un poquito o lo voy a subir lo voy a subir 4 en el eje z lo voy a mover vamos lo muevo 4 en el eje en el eje y pero negativo menos menos 4 no menos 2 en el eje y lo subo 4 en el eje z ok me faltan ahora las piernas de mi creeper esas piernas de mi creeper también las voy a hacer con un cubo de 4 por 4 por 4 por 4 por 4 no 8 por 4 por 4 perdón muy bien hacemos ese cubo y lo voy a trasladar para ponerlo donde yo quiero vale lo voy a trasladar pues pienso que son 2 en el eje y ahora lo voy a duplicar todo este bloque y ahora voy a hacer que el otro se traslade menos 2 en el eje y menos 2 no no sería menos 2 menos 2 menos 6 ahora sí perfecto bien ya tendría mi creeper que problema tenemos bueno lo vamos a ver aquí perfectamente no que si yo imprimo esto pues no tengo una superficie realmente suficiente 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 como para que mi figura sea sólida entonces que voy a hacer pues voy a hacer estos cubos de aquí un poquito más altos en el eje z entonces por ejemplo 5 en el eje z y 5 en el eje z yo creo que si ahora imprimo esto va a quedar muchísimo mejor muy bien que vamos a hacer pues vamos a hacer ahora obviamente una unión una unión de todo esto que sería pues por un lado la cabeza del creeper por otro lado el cuerpo y después le damos este más y este más vamos a tener esos dos bloques de piernas vale ok vale y bueno con esto ya estaría quizás si queremos avanzar ya un poco para la próxima sesión apetece pues simplemente definir funciones para definir funciones lo que hacemos es decirle que haga algo para hacer algo entonces para hacer la cabeza de un creeper tienes que hacer todo esto vale para hacer el cuerpo para hacer las piernas pues también nosotros decimos vale de momento no le voy a decir no le voy a dar variables o parámetros a estas funciones que también podemos ya lo veréis lo vemos más adelante vale entonces para piernas y para cuerpo quizás quizás a veces también podemos utilizar estas funciones estos subprocesos me voy a decir que no tiene nada que hacer vale porque porque sabe cómo hacer cabezas sabe cómo hacer cuerpos y sabe cómo hacer piernas pero no le he dicho que por favor se haga una cabeza un cuerpo y una pierna y que lo una vale después a mí a veces también me sirven para para eso para poder trabajar por partes y para poder hacer las cosas como estructurar las mejor en mi cabeza con lo cual a los chavales pues también les puede servir vale entonces ahora voy a hacer el agujero voy a pasar a colección avanzada de bloques porque la forma más fácil de hacerlas con un toro un toro de radio 3 y radio 2 1 aristas le voy a meter 16 por ejemplo y caras 16 vale vamos a desactivar este bloque y ver nuestro toro nuestro toro está aquí y vamos a tener que obviamente rotarlo en el eje x por ejemplo 90 grados y vamos a tener que moverlo desplazarlo y subirlo vale en cuanto a subirlo pues yo creo que tengo muy claro que lo voy a subir 24 en el eje z vale y así pues si ya activo este bloque voy viendo donde queda mi toro vale hombre si hacemos una unión ya me queda voy a hacer 24 no 21 en el eje z vale pues mira si le hacemos una unión ya nos puede quedar así en un principio a mí así no me no me chista para lo que yo quiero entonces ahora lo voy a desplazar pues pues la mitad de la cabeza es decir 4 en el eje x bueno vale y en mi caso pues voy a hacer pues una operación de conjuntos que era una diferencia porque pues quiero hacer como si fuera un agujero para pasar un hilo nada más vale podríais también hacer una unión vale vale ya estaría de acuerdo si ahora lo lo renderizamos a yo para imprimir lo renderizaría en alto y generar el stl en alto simplemente por culpa de este toro eh no por culpa del de las otras partes que son muy planas y creo que ya estaría vale espero que que os animéis a hacer estas cosas porque los dibujitos de minecraft pues eso es una fila para una fila un filón para trabajar con los chavales y quedan realmente muy chulos venga un saludo vamos a ver vamos a ver